Música Lo tenemos en nuestras manos por fin, acaba de llegar el libro de los 85 años de la lucha libre del consejo mundial, empresa mexicana de lucha libre está completamente cerrado, así es que hoy lo vamos a abrir vamos a ver que es lo que contiene este majestuoso libro que seguramente ya lo conocen como la biblia de la lucha libre entonces muchos han preguntado que es lo que tiene, que es lo que viene, así es que hoy vamos a destaparlo hoy vamos a abrirlo y que mejor escenario que aquí, la catedral de la lucha libre, la arena México así es que vamos a ver que es lo que trae, vamos a destaparlo un poquito a romperle un poco el celofán que viene aquí de los lados, a ver si no lo termino por rasgar ahí está, a ver vamos a ver que es lo que trae este libro de la empresa mexicana de lucha libre hoy consejo mundial que se tardaron aproximadamente 5 años la gente del consejo preparando, buscando fotos buscando la información, mucha información se quedó fuera ahí está, ahí está vamos a destapar, me parece un poco de trabajo hacerlo con una sola mano pero por fin este es el libro de los 85 años del consejo mundial de lucha libre y la incógnita vamos a hacer revelada con todos ustedes que es lo que trae, que es lo que viene a ver la primera página ahí está esto es lo que tiene al momento de abrir el libro de los 85 años del consejo mundial de lucha libre trae su protección esta es la portada original esta es la protección las letras en color plateado en color negro pero se ve en plateado se ve bien vamos a destapar las primeras hojas del libro a mí me lo dieron con una estampa que es el folio me tocó el 266 tenemos espacio para las firmas para los autógrafos hay que estar cazando a los luchadores aquí está 85 años de lucha libre de la empresa mexicana de lucha libre al consejo mundial fotos de la arena méxico fotos de la arena méxico en otra toma más amplia aquí está el prólogo las mil y unas noches del consejo mundial de lucha libre por alfonso morales carrillo que hay que recalcar hay que dejar claro no es el doctor alfonso morales el que lo hizo sino es un museógrafo alfonso morales carrillo quien hizo todo este prólogo del libro es un papel muy bueno la verdad también hay que decirlo papel fotográfico y así comienza consejo mundial de lucha libre y estas son las fotos hasta el momento estamos viendo fotografías de la arena méxico parte ahora sí ya de la historia con lo preliminar las primeras manifestaciones de la lucha libre me está matando un poquito el el flash bueno el reflejo ahí está las primeras manifestaciones las primeras máscaras antes hacían de piel de cuero de cerdo así es que para todos los que nos preguntaban que trae el libro vale la pena comprarlo la verdad es que es la vibra de la lucha libre claro que vale la pena tenerlo don salvador teler gonzález el padre de la lucha libre fotos inéditas que también vienen en este libro que nunca que nunca han salido a la luz hoy lo hacen y que mejor que en este en este libro conmemorativo del consejo mundial así es que aquí está parte parte del libro los inicios de la luz el santo así es que que más trae este libro las batallas importantes las batallas que dieron de qué hablar como esta de rey mendoza en contra del espanto el gran jefe de los dedos chuecos de las batallas históricas emblemáticas grandes fotografías también y poco a poco va llegándose la actualidad al maestro solar en paz descanse el ídolo aquí está presente en este libro los hermanos dinamita no podían faltar don carmelo reyes cien caras gran marcus júnior sometiendo a ni más ni menos que al rayo de jalisco así es que un libro que realmente vale mucho mucho la pena que tengan en su colección y que mejor que este hombre estandarte del consejo mundial de lucha libre atlantis leyenda también de cómo fue la lucha en contra de mano negra en el 60 que fueron compañeros y al final también se vieron jugándose las máscaras en el 80 aniversario y aquí viene la historia de uno de los festejos más grandes de la historia de la lucha libre en nuestro país fotografías fotografías y bueno un libro que vale en verdad mucho mucho la pena el precio el precio de este libro está en 850 aquí en la arena méxico todo el mes de diciembre a partir del próximo año estará en las librerías y tendrá un precio por ahí de los mil pesos así es que todo el mes de diciembre estará con este precio aquí en la arena méxico para la gente que ha preguntado cómo conseguirlo en otro estado de la república o en otro país meterse al inbox de consejo mundial en el facebook y ahí pueden pedir su libro les pedirán la dirección y el consejo mundial de lucha libre les podrá mandar su libro hasta su casa así es que este fue el libro de 85 años de lucha libre y lo descubrimos aquí juntos en la catedral de lucha libre